Como ya sabéis, recientemente se ha celebrado la gala de los premios de Best 2023, donde la FIFA ha entregado el premio al mejor jugador del año 2023, a Lionel Messi, que vuelve a ganar este premio. Pero es que además ha hecho un once con los mejores jugadores de la pasada temporada, donde tenemos un gran equipo y en el día de hoy vamos a hacer un modo carrera en FC24 con esos jugadores. Si quieres saber mi opinión sobre el premio de Best en este año, al final del vídeo te lo digo. Vale gente, por aquí tenemos el once ideal de la FIFA en la gala de Best de 2023 y vamos a ir destapando uno a uno. Vamos a comenzar por la portería, donde vamos a tener al jugador del Real Madrid, el jugador belga Thibaut Courtois, que ha sido elegido por la FIFA como el mejor portero de la temporada pasada y que actualmente está lesionado, pero que no cabe duda que es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo colocamos por aquí y vamos a pasar ya a la línea defensiva. En la defensa vamos a tener a tres jugadores de Manchester City y es que Manchester City tiene seis jugadores en este once ideal de la FIFA y es que vienen de ganar la Premier League, la Champions League y algún título más por ahí. El primer jugador que vamos a tener va a ser el inglés Skywalker, que realmente es lateral derecho, pero que con Guardiola está jugando bastante de central, que la FIFA lo ha puesto como central y no lo está haciendo nada mal. Y es que es un jugador muy rápido, con 90 de ritmo y 81 de físico y que encaja a la perfección con el modo de jugar de Pep Guardiola. Lo colocamos por aquí y ya tenemos el primer central. El segundo central que vamos a tener va a ser el portugués Ruben Díaz, que es uno de los mejores centrales del mundo y que seguramente también saldrá en los Totti. Y es que tiene 89 de media, 89 de defensa y 87 de ritmo. Claramente después de ganar todos los títulos que ha ganado Manchester City, es prácticamente el mejor central del mundo. Lo colocamos por aquí y ya tenemos el segundo central. Acompañando estos dos centrales tenemos el tercer jugador del Manchester City de la plantilla. Y es que tenemos a John Stones, que es un jugador que encaja a la perfección con los planes de Pep Guardiola, que tiene muy buen toque de balón y una bastante buena defensa. 85 de media para el inglés, titular con su selección, así que aquí lo tenemos. Vamos a pasar al medio del campo y es que aquí tenemos la principal novedad y es que nos está el mejor pivote del fútbol, que es Rodrigo Hernández. 89 de media, claramente el mejor centrocampista del mundo y no lo ponen en el once de la FIFA, pero habría que hacerle una mención especial. Así que vamos ya con el primer centrocampista que va a ser Kevin De Bruyne. Claramente Kevin De Bruyne es el mejor centrocampista del mundo y es que es una absoluta locura lo que juega el belga con el Manchester City. Lo hace absolutamente todo bien, da asistencias, marca gole y hace jugar a su equipo. 91 de media para el belga, Kevin De Bruyne es otro de esos jugadores que le ha ganado todo con el Manchester City, así que no podía faltar en este once. Y acompañándole a él vamos a tener a Bernardo Silva, que va a ser el penúltimo jugador del Manchester City en este once. Y es que el portugués es una de las novedades, puesto que se ha colado en el once de la FIFA por Rodrigo Hernández. Y es que pese a que yo creo que debería estar Rodrigo por delante, Bernardo Silva es un indiscutible en el Manchester City. Un jugador que puede jugar tanto en el centro del campo como en banda, que tiene 88 de media, unas estadísticas brutales. Y que es titular indiscutible con la selección portuguesa. Vamos con el último centrocampista de la plantilla, y es que es uno de los jugadores revelación de la actualidad. Y es que no cabe duda de que Jude Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor actualmente. Y es que para ser centrocampista, es el máximo goleador de la Liga Española, de la Liga EA Sport. Y que le costó al Real Madrid 103 millones de euros, una barbaridad, su coste de fichaje. Pero que está rindiendo perfecto en el centro del campo. Y que no cabe duda de que es ahora mismo uno de los máximos favoritos a ganar el Balón de Oro, por la magnífica temporada que está haciendo. Y que dependerá mucho de los títulos que gane con el Real Madrid, y de hasta donde llegue en la UEFA Champions League. Colocamos por aquí a Jude Bellingham, y ya tendríamos el centro del campo completo. Vamos ya con la delantera, donde vamos a jugar como estáis viendo con 4 delanteros, 2 bandas y 2 delanteros centros. Y es que en banda izquierda tenemos al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, que tiene 89 de media. Que ha mejorado bastante en los últimos años, y que la pasada temporada lo hizo bastante bien con el Real Madrid. Un jugador que es muy rápido, y que es uno de los mejores extremos en la actualidad, así que por aquí lo tenemos. Pasamos a la delantera, donde tenemos el primer delantero centro, que va a ser Kylian Mbappé. El francés que tiene 91 de media, y que claramente es uno de los mejores jugadores del mundo, y que siempre está en todas las nominaciones de la FIFA. Y al que solo le falta ganar el Balón de Oro en la UEFA Champions League, pero que lo tiene bastante complicado si continúa en el PSG. Pero no cabe duda que tenía que estar en el 11 de los nominados de la FIFA, por hacer otra gran temporada en la Ligue 1. Pasamos al que tendría que haber sido el ganador del premio de Best. Y es que no hay duda de que el mejor jugador de la temporada pasada fue Erling Braun Haaland, marcando más de 50 y pico goles, ganando todos los títulos con el Manchester City. Y es que este es el último jugador del Manchester que vamos a tener en la plantilla, el Noruego Haaland. Lo ponemos por aquí en la plantilla. Y vamos a ir con el último jugador del mejor 11 de los peores de Best de la FIFA. Y es que como no podía ser de otra manera, el 8 veces Balón de Oro y el mejor jugador de la historia del fútbol, no podía faltar en este 11. Y es que pese a que a lo mejor no se merecía ganar el premio de Best, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y se merecía estar en esta plantilla. Que viene de ganar títulos con su selección, así que lo vamos a colocar por aquí a Lionel Andrés Messi. Por último vamos a tener por aquí un jugador en el banquillo. Y es que vamos a meter como jugador extra para tener ese jugador número 12 al portugués, Cristiano Ronaldo. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y que pese a estar en una liga de menor nombre como la Liga Saudi, sigue siendo uno de los mejores goleadores que hay en la actualidad. Y es que ha marcado una barbaridad de goles. Y es que ha marcado la increíble cantidad de 53 goles en 2023, por lo que se merecía estar en estos premios, aunque fuera en el banquillo. Y por aquí tenemos ya nuestra plantilla, una plantilla con los mejores jugadores del mundo. Con algunos jugadores que faltan como Rodri Hernández, pero sin duda una plantilla que debería de ganarlo todo. Como no podía ser de otra manera, el entrenador de este equipo, el entrenador del The Best Football Club, tiene que ser el entrenador que ha sido nombrado como el mejor entrenador por la FIFA. Pep Guardiola ha ganado muchísimos títulos la pasada temporada con el Manchester City. Así que va a ser el director de este equipo. Vamos a ver que la estrategia de este equipo, que no puede ser otra que Tiki Taka, que es a lo que ha jugado el Manchester City, gracias a lo cual ha ganado la UEFA Champions League. Tendríamos por aquí ya nuestro cuerpo técnico. Lo primero que vamos a hacer va a ser establecer los dorsales. Y es que como no puede ser de otra manera, Courtois tendrá el número 1. Rubén Díaz tendrá el número 3. Y en la delantera tendremos a Vinicius con el número 11. A Kylian y Papé con el número 7. El Linhan no puede tener otro número que el número 9 porque es el delantero y el killer de este equipo. Y el número 10 se lo reservamos a Lionel Messi. Y en el baquillo tenemos a Cristiano Ronaldo que tendrá el número 22. Pues con esta plantilla vamos a simular hasta el 1 de enero hasta que lleguen las eliminatorias de la Champions League. Estamos por aquí en la mitad de la temporada y vamos a ver como va nuestro equipo. Vamos a ir subiendo poco a poco, vamos a ir subiendo de posición. Vale, estamos entre los 5 primeros. Y ahí lo tenemos y estamos cuartos con 38 puntos. Bastante lejos del Tottenham que es ahora mismo el líder de la Premier League con 12 puntos de diferencia. Vamos a ver la Champions League. Y es que ahí lo tenemos, hemos ganado todos los partidos de la Champions League. Los 6 partidos, 18 puntos. Y en los octavos de final nos ha tocado la Real Sociedad. He simulado la ida de los octavos de final y hemos perdido 2-1 contra la Real Sociedad. Por lo que vamos a tener que remontar en la vuelta de los octavos de final. Simulamos el partido y ahí está. Remontamos en la vuelta de los octavos de final. Ganamos 4-1 con esos dos goles en la prórroga de Kylian Mbappé y de Jon Storch. Vamos a ver quién es nuestro rival de cuartos de final. Y ahí lo tenemos, nos ha tocado el PSG de Kylian. Ah, no, de Kylian Mbappé ya no porque lo tenemos nosotros. Pero nos ha tocado el PSG. Vamos con el PSG, la primera contra que tienen. Kurtz, rechace. No me lo puedo creer, tío. Primer gol que me marca con el de Best Football Club y tiene que ser de rebote. Vaya puta mierda. Ahí está el de Best Messi para la sorpresa. Bernardo Silva, de rebote no. Haaland solo en el área la pega. ¡Qué golazo de Haaland! Ahí está el verdadero de Best, Edlin Brown Haaland. Como la pega Edlin Haaland y es que ahí está a los noventa y pico de media. Bueno, Vinicius, cómo se marcha en velocidad. Por eso está en el de Best, por esa velocidad. El pase atrás para Haaland. Joder, mira el pase para Kylian. Se veía kilómetros. ¡Leon el Messi, el de Best! Ahí está, marcado el segundo de la eliminatoria. Marca el ocho veces balón de oro. Marca el León el Messi. Vamos a ver el tiro de Kylian Mbappé. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué golazo de Kylian Mbappé! Que marca el tercero y que sentencia la eliminatoria de cuartos de final. Ahí está uno de los futuros balón de oro. Partido que ganamos 1-3. Pasamos finalmente a las semifinales de la UEFA Champions League. Vamos a ver nuestro rival. Nos toca ahí está el Fútbol Club Barcelona. Será el último rival que tenga el de Best Fútbol Club antes de llegar a la final de la Champions League. Y la chaval, vaya patada, me han pegado por detrás. ¡Bueno, bueno, bueno! Y no la pita y me lesiona. Bueno, pero este juego es un cerdo, ¿eh? Este juego es un cerdo. Menudo cerdo, sí, hombre. Y me marque ahora también el memelona este. ¿Pero qué cerdos que son? No me lo puedo, ¿qué? ¿Pero qué acaba de hacer Courtois? ¿Pero qué acaba de hacer Courtois? ¿Se ha apartado de la pelota? No, 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 no. Que alguien me diga que acaba de hacer Courtois con este tiro de Ferran Torre. ¿Por qué se ha apartado? Esto es una vergüenza, pero tírate, pero tírate por la pelota. No te quedes mirando. Bueno, Cristiano, el pase para Haaland. Y ahí está. Marcamos el primero del partido. Empatamos la eliminatoria. Qué gran asistencia de Cristiano Ronaldo. Que para esta ha llegado el equipo para contribuir en situaciones como esta. Como aprovecha el rechace de Ter Steger para darle ese pase a Haaland que no falla a puerta vacía. Bernardo para Kylian Mbappé. Se la lleva Kylian Mbappé. Solo contra el mundo. Kylian puede marcar el segundo. Y ahí está. Marcamos el segundo. Nos adelantamos en el último minuto en la eliminatoria. Este equipo va solo. El partido finalmente ha acabado 1-2. Así que vamos a simular la vuelta de las semifinales. Ahí está. Empatamos 1-1. Pero con este resultado ganamos 3-2 en la global. Por lo que ahí está jugaremos la final de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich. Como no me necesita ser a Kylian. Esa es. Vámonos, Kylian Mbappé. El siguiente. El futuro balón de oro. Kylian Mbappé. Bueno, bueno, bueno. Qué fácil acaba de hacer Kylian Mbappé. Oh, no. CR7. Cómo mete cuerpo. Madre mía el bicho. Madre mía el bicho. Continúa CR7. Se la hace. CR7. Se la hace. Qué parada, noye. Qué buena. Messi cómo la recupera. Ahí está el de Best. Callando bocas. Para Cristiano Ronaldo. La pega. Qué golazo de Cristiano. Ahí está Cristiano que se ha colado como el jugador número 12 de este de Best Football Club. Y que está siendo muy importante en esta UEFA Champions League. No, no, no. Cuidado con Harry Kane. Cuidado con Harry Kane. El pa... No me lo puedo creer. No se empata el Bayern de Múnich en el minuto 72 a 2. Vamos a volver para Kylian Mbappé. Vámonos, Kylian. Con el siguiente para Haaland. Mira el pase entre líneas para el de Best. No llega. No llega Messi. Vámonos, Haaland. Último minuto del partido. No puedes fallar. No puedes fallar en el Haaland. Vámonos, Haaland. Para CR7. Viniciu. Cae golazo en el último minuto. En el minuto 121. Marcamos el tercero 3 a 2 para ganar la UEFA Champions League. Con el de Best Football Club. Es imparable este equipo. Ahí está Rubén Díaz que va a levantar la UEFA Champions League. Para este de Best Football Club. Que acaba de ganar el título más importante del fútbol. Vamos a ver que tal ha quedado el de Best Football Club en la Premier League. Bueno, cuarta posición. No está mal. Nos quedamos a 14 puntos del líder. Pero teniendo en cuenta el equipazo que tenemos. Tenemos que haber ganado la liga bastante fácil. Además tenemos por aquí que Kylian Mbappé ha sido el máximo goleador con 33 goles. Y el máximo asistente ha sido Jude Bellingham con 13 goles. Es bastante buena temporada la del inglés. Así que por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, vuestra suscripción y un comentario apoyando al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo.